Buenas niña Mari, ¿tiene misiles? Sí, ¿ahí cuánto va a querer? Ahí lo que me alcance, del 10 de la 20 Y dice, y, 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 y Y a dónde están las mujeres Y dice, y a dónde están los hombres Producción es planito Viene el lunes, te no llama hace viernes Ya llegó el martes, chupamos hasta diciembre Arbolito de Navidad Es mi condena Por vivir pensando en ti Es mi condena Y yo te cuido por favor Porque tú solo tienes Esos ojitos soñadores Me están portiendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita No te muerdo de estas Navidades Que el niño Dios nos trae felicidades Yo tengo una burla fuerte Que te da mucho trabajo Yo tengo una burla fuerte Producciones con Black DJ Dame tu llamada y te confieso amor Miga cumbión de fin de año Con Black DJ Incomparablemente DJ Alex ID System Music Producciones Buenas niña Mari, tiene misiles Sí, ahí cuánto va a querer Ahí lo que me alcance del 10 de abril Ya cayó la ley, cayó la ley gitana El que chupa lunes chupa toda la semana Ya cayó la ley, cayó la ley gitana El que chupa lunes chupa toda la semana Que culpa tiene el lunes, que culpa tiene el lunes de no llamarse viernes Ya llegó el martes, chupamos hasta diciembre No mando a la miércoles No trabajo jueves, ni tampoco viernes Hoy día bailo viernes Toda la semana Deja abierta la puerta Porque llegó hasta mañana Ya cayó la ley, cayó la ley gitana El que chupa lunes chupa toda la semana Ya cayó la ley, cayó la ley gitana El que chupa lunes chupa toda la semana Si ya saben cómo me pongo Va, que me invitan Si ya saben cómo me pongo Va, que me invitan Llamada tras llamada no voy a contestar Ando de goma no voy a trabajar Mi mujer la ropa me acaba de sacar Pero le prometo no voy a regresar Ya cayó la ley, cayó la ley gitana El que chupa lunes chupa toda la semana Ya cayó la ley, cayó la ley gitana El que chupa lunes chupa toda la semana Verga no vale todo lo que digan Amarrate el comer Que hay que mamaría Venga, te venga, pa' que se te tenga Y aparece el Ricky y quiere que la mantenga A ti es la que cose, Josefa lleva el hilo Ya perdí la chancha, hay que perder el lazo Agachaste, J, que hoy te va otro talegazo Si ya memearon, hoy cálenme Hoy si ya bailo verdad Porque me voy a ir toda la semana Y déjame la puerta abierta Digo hasta mañana Sígueme en las redes sociales Facebook, Instagram y Tik Tok Como Alex ID Arbolito de Navidad No le vayas a dar juguete a mi cariñito Que es un hidrato Si el año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad Arbolito lindo de Navidad Arbolito lindo de Navidad Arbolito mío El año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y todo ha sido mentira y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad Arbolito lindo de Navidad Arbolito lindo de Navidad Arbolito lindo de Navidad Dame otra buena, como la que tuve, bien buena Y no llores mi amor, pronto estaré contigo Es mi condena por vivir pensando en ti No sé lo que hago por vivir pensando en ti No es un capricho, es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes tú de mí Hoy que regreso caminando hasta mi hogar En el camino justo me vine a encontrar Aquella rosa que yo quería Que dulcemente tú me la ibas a comprar No hay manera de que te alejes tú de mí Tú te quedaste llorando Cuando me aleje de ti Y mi corazón sangrando Sin ti ya no sé vivir Es mi condena por vivir pensando en ti No sé lo que hago por vivir pensando en ti No es un capricho, es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes tú de mí Tú te quedaste llorando Cuando me alejes tú de mí Cuando me alejes de mí Cuando me aleje de ti Y mi corazón sangrando Sin ti ya no sé llorando Es mi condena por vivir pensando en ti No sé lo que hago por vivir pensando en ti No es un capricho, es mi condena No es un capricho, es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes tú de mí Y dice, amigos Que se iba en el saludo cordial De este amigo y servido recién Esperando que se diviertan Con los hábitos de ayer, de hoy y de mañana Y a dónde están las mujeres Y a dónde están los hombres Y la gente de México Y la gente de México Y el Salvador Y la gente de Guatemala Y la gente de Honduras Y la gente de Colombia Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, sí No, 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 no Y nos vamos con la cumbia Que nunca pasa de moda Ja, 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 ja Y este es mi producciones La cumbia es un poesana La que baila con ganas La cumbia es un poesana La que baila con ganas ¡Muévete, muévete, negra! DJ Amex ID ¡Pachaca! Solo está la luna tomando seis Y por teléfono llamándome Me dijiste pásame a buscar Y solo pienso en no verte más Y yo te pido por favor No me busques Porque tú solo tienes Rebloches Es tu boleto para trazarme Pero que no hay nada igual Allí todo se puede Uh, 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 uh Más fuerte y con ritmo Se vino la pasada Tene, compadre No pare nunca más Las chicas se quejan Y la noche es larga Los chicos se alejan Y el ritmo se acabó ¡Pachaca! 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 Tene, compadre Que no pare nunca más Las chicas se quejan ¡Pachaca! 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 Oye mi linda secretaria Gracias a mí te arreglas tu cabello Y tu carita tan bonita Que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria Para poder robarte una sonrisa Recibí una carta muchachita En ella tú me pintas tu boquita ¡Pachaca! ¡Pachaca! Que ella me quiere secretaria ¡Pachaca! Que ella me quiere secretaria Baila Secretaria Goza Oye mi linda secretaria, graciosamente arreglas tu cabello Y tu carita tan bonita, que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contestarte secretaria, para poder robarte una sonrisa Recibe una carta muchachita, en ella toma y pinta un poquito Escríbeme una carta que me habla de amor, que ella me quiere secretaria Escríbeme una carta que me habla de amor, que ella me quiere secretaria Escríbeme una carta que me habla de amor, que ella me quiere secretaria Escríbeme una carta que me habla de amor, que ella me quiere secretaria Escríbeme una carta que me habla de amor, que ella me quiere secretaria Escríbeme una carta que me habla de amor, que ella me quiere secretaria Nos vemos todas estas navidades, que el niño Dios nos trae felicidades Que lindos que se ven los arbolitos, adornados con luces de colores Que lindas son las fiestas navideñas, son las fiestas más alegres del año Que linda se ve toda la familia, que se reúne siempre en fin de año Las navidades, las navidades, deseemos todos estas navidades Las navidades, las navidades, deseemos juntos y felicidades Las navidades, las navidades, se conviene en las navidades Las navidades, las navidades, que Dios nos dé muchas felicidades Que alegres 31 de diciembre, y son casi las 12 de la noche Los días son las 12 de la noche, pagamos de esta fiesta un gran derroche Regresen ya la pólvora señores, los niños con sus luces de colores Y todos abracémonos felices, digamos pasen feliz año nuevo Las navidades, las navidades, deseemos todos estas navidades Las navidades, las navidades, bailemos juntos y felicidades Las navidades, las navidades, se conviene en las navidades Las navidades, las navidades, que Dios nos dé muchas felicidades Abrazadito, 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 abrazadito Si se quise El teléfono que usted ha marcado, no está en servicio El teléfono que usted ha marcado, no está en servicio Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando Trátate buscando la solución Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando Trátate buscando la solución La pena que te embargas es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión La pena que te embargas es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión Llámame, llámame Dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame Hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame Día que me muero de desesperación Una llamada tuya me da la guía Una llamada tuya me trae confianza Una llamada tuya me da la pauta Para que yo te entregue mi corazón Llámame, llámame Dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame Hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame Mira que me muero de desesperación Mira que me muero de fin de año Con Black Ville Incomparablemente DJ Alex ID Ay, si, si, si Y dice Yo tengo una burra puerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra puerta Que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro Si empieza a armar el relajo Cuando la pego del carro Si empieza a armar el relajo Juana No se quede a que se monte Juana No se quede a dudas Juana Si llegamos pronto Juana Te puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Te puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada Reculando me responde Y la burra condenada Reculando me responde Juana No se quede a que se monte Juana No se quede a dudas Juana 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 No se quede a los ganars No se quede a que se quede a los ganars No se quede a los ganars cht No se quede aリus No se quede a los ganars Ni la burra condenada No se quede a los ganars Tijuana